Ya sé que hay más booktags de dioses oriegos, yo no he inventado nada, no tengo la panacea de nada, pero este booktag, estos dioses con estos tips, lo he inventado yo, ¿vale? Cualquier parecido con el original, con cualquier otro, es pura coincidencia. Yo me lo he inventado en mi casa un día con un papel, ¿vale? No he mirado nada, así que si se parece a otro, pues mira, es que los dioses pues tienen sus temáticas en lo que hay, ¿vale? ¡Hola, luchanos! Pues hoy vengo con un booktag original que me he inventado yo, que es un booktag de dioses griegos. Pero es que a mí me hacía ilusión hacer esto porque yo soy muy fan, cualquiera que me conozco sabe que soy muy fan de la mitología griega, entonces tenía que hacer esto. Yo además tenía que nominar a gente porque así es mafony. Primero, tenemos al dios Cronos, al dios del tiempo. Libro que pare el tiempo cuando lo lees. Bueno, yo aquí he ido a un clásico de toda la vida que es Harry Potter. Yo cuando leo Harry Potter se me para todo, es como... Es un momento fantástico y precioso y bonito. Y se te para todo porque es que... ¡Es que es muy bonito! Y ya está, y ya está, es que es lo que hay. 2. Zeus. Personaje que partirías con un rayo. Aquí me vais a matar, seguramente algunos, pero yo, así de los últimos libros que he leído, partiría con un rayo a Feire, de Acotar, porque es que me ponía negra. O sea, es un personaje femenino que no me gusta nada. Es la típica Mary Sue, aunque digáis que no, pero a mí me parece una Mary Sue porque es la típica chica monísima, que no sabe que es monísima, que le cae bien a todo el mundo, que todo el mundo se va a enamorar de ella, que además es la única hija guay, que sabe cazar y sabe hacer no sé qué y sabe hacer no sé cuánto y viene aquí a salverlos a todos, ¿sabes? Y es como... además era muy tonta. Yo lo siento mucho, sé que a mucha gente le os encanta. Pero a mí me ha parecido tan tonta, es que la partiría con un rayo me quedaría tan ancha, pero tan ancha. Poseidón. Capullo envidioso que se libra y le da la mala fama a otro. Sí, porque el malo era Poseidón, no a ver, ¿vale? O sea, aquí un respetito. Gracias. Yo aquí, pues también he ido a lo clásico, pero es que no hay nadie más envidioso y que le dé mala fama a otro que Peter Petty Ryu. Porque se pasa toda la vida de wise cuando es el capullo en lugar del otro. Que además a mí me encanta porque en Harry Potter te dices, y sus amigos que son sus amigos, por ejemplo Lupin, no podría haberse preocupado de saber si Sirius era uno culpable. Porque, yo qué sé, él sabía que era un animago, ¿sabes? Podía haber investigado un poco. Pues no, pues no. Nos fiamos y ya está. De la rata. Si es que es una rata. Si es que... Es que es una rata. Es que se ve. Pero bueno. Da igual. Cuatro. Hades. Protagonista que hace lo imposible por estar con el amor de su vida. Qué bonito. Y yo aquí he puesto a Connor de Alpha Ever After. Porque Connor, o sea, realmente tiene una vida un poco difícil dentro de su familia. Y se enamora de una chica que es bastante complicada su relación. Y aún así, hace todo lo posible por estar con ella. Que es como... Qué bonito. Y me gustó mucho. Realmente es un libro que recomiendo. Aunque no sea tan conocido, pero es muy guay. Si os gusta la romántica, si os gustan las historias estas bonicas, tenéis que leerlo. Luego tenemos a Hera, que es personaje femenino odioso e insufrible. Porque Hera, era odiosa e insufrible. Y yo aquí he puesto a la maravillosa Cersei Lannister. Porque la odio. Yo sé que a mucha gente os encanta. Yo la odio. Es una hija de puta. Que es una egoísta de mierda. Y ni siquiera se preocupa, como dice ella yo, pero lo dejo a mi familia. ¡No! ¡No es verdad! ¿Te importa un pepino? Si cuando Jamie estaba en el quinto coño le daba igual. Al final lo iba a vender. Y dices... Y luego le echan cara que no estaba. Y dices, pues si estaba secuestrada y le cortaron una mano. ¡Hija de puta! ¿Qué me estás contando? Es que no. Es que no. Me pone muy negra. Muy negra. Es muy egoísta y muy mala persona. No me gusta nada. Nada. Demeter. Una madre coraje que amas. Porque Demeter realmente es una madre coraje. Aunque realmente yo en la fábula de Persephone ya destengo mis cosas. Pero es una buena mujer. Y aquí hay que poner a Molly. Molly Weasley es una tía que haría cualquier cosa. Esta sí que es una mujer que haría cualquier cosa por sus hijos. Pero buena. Eso es ser una buena madre. Y una buena persona. ¿Vale? Molly Weasley. No la perra. Porque es que... No pongo en ella. Es que no pongo en ella. Y Jamie no me caía muy bien. Porque realmente no me caía muy bien. Y no me sigue sin caer bien. Pero es que no se la merece. O sea, se merece a alguien mejor que la pedorra esta. Es que... Dios. ¡Ay! Artemisa. Personaje femenino... Que ni es bueno. Ni es malo. Pero es fuerte. ¿Vale? O sea, una persona que no es ni todo pureza, ni todo bondad, ni todo maldad. Pero... Es fuerte, ¿sabes? O sea, es una persona que tú dices... Pues sí. Y aquí he puesto a Mercedes Airen. Es que no entendía mi letra. Mercedes Airen de Soy tu primera vez. Que en parte yo fuerte, fuerte no la considero, ¿eh? Porque yo creo que lo que ella hace es de persona bastante débil. Pero es verdad que es una tía bastante fuerte. Porque también hay que tenerlos bien puestos para hacer lo que ella hace. ¿Vale? Es un poco la dualidad esta. Pero ni es buena ni es mala. Porque mala no es. Porque mala persona tampoco es. Pero buena persona tampoco. Porque lo que hace tampoco es muy normal. Yo es que ese libro lo encontré bastante rarito. Está la reseña en mi blog por si queréis verla. Pero no. No es mi estilo. Luego tenemos a Apolo. Al maravilloso Apolo. Libro que solo vale por su bonita portada. Y yo aquí he puesto La reina roja. Porque la portada realmente es verdad que es bastante bonita. Yo la he visto y es bastante bonita. Pero es que el libro de dentro para mí, bazofia. Lo siento en el alma por la gente que os guste. Lo siento muchísimo. Pero lo encuentro tan malo. Tan malo. Hay reseña hater por si queréis reiros un rato. Pero muy malo. Afrodita. Libro con una infidelidad. Que en la trama central. ¿Vale? Y yo aquí he puesto Inconsciente. De S.C. Stephens. Que es otro bodrio de la vida. Y hay una infidelidad enorme en todo el libro. Pero bueno. Es que Afrodita realmente es una tía muy infiel. Así de claro. Entonces. No trama central con la infidelidad. Hay muchas, ¿eh? Pero esa. De la manera. Es esto. Protagonista justo y bueno. Que se enamora de quien no debe. Y yo aquí he puesto Apita Melark. Porque yo soy timpita, obviamente. Y me parece un tío muy justo. Y muy buena persona. Y... 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 ¿Qué atriba de la vida? Pues... Jodida también. Porque parece que como era panadero. Pues eran todos felices en su casa, ¿sabes? Y dices... Pues a ver. Tendrían pan para comer. Pero... Que el de todo 12 es igual de chungo para todos, ¿sabes? Y... Y... Encuentro que es un tío muy bonazo. Y muy preocupado de todos. Y... No lo quiere. Está con él por estar. Y al final me pareció tan... ¡Oh! No puedo con eso. No. Hoy estoy un poco hater, ¿eh? Es que estoy un poco así porque acabo de salir del catarro. Mi perro está un poco de los nervios. Está lloviendo lo de Dios. Mi madre está cabreada. Y entonces es como... Pero es que no. Mi pobre Pita. Tan mono que es él. Y además me gusta mucho el actor que cogieron realmente. Pero yo me lié a los libros y decía... Por favor. Aparte que yo no soy súper fan de juegos de lambre. Ya sabéis que soy bastante crítica con esa trilogía. Pero Pita... Era muy mono para eso. Hermes. Libro que consigue hacerte volar muy lejos. Y yo aquí he puesto El arpista ciego de Trensimus. Porque es un libro muy bonito. Que además habla del tiempo. De las diferencias de clase. De ser una mujer en una época difícil. Y querer estudiar. Querer saber. La importancia de los dioses. Cómo la religión influye en las sociedades. Habla de muchas cosas. Y además está en Egipto. Y es un libro muy muy bonito. No es muy largo. Vale mucho la pena si os gusta Egipto. Y si disfrutáis de la novela histórica. Tenéis que leerlo. Dionisio. Libro que lees cuando tienes ganas de evadirte y disfrutar. Yo aquí he puesto genérico. Cambiantes. Yo cuando estoy pocha. Cabreada. Tengo parones. O lo que sea. Leo Cambiantes. Porque a mí los Cambiantes. Los tíos. Los maromos Cambiantes. A mí me ponen de buen humor. Un buen libro de Cambiantes es como. María me entiende. Y cualquiera así. Lectora que me conozca. Es bien. Es bien. Cambiantes. Es bien. Es bien. Atenea. Personaje cuya inteligencia. Es algo fuera de serie. Y yo aquí he puesto a Christian. De Flores en la Tormenta. Que es un matemático. Que es un tío que sabe muchísimo. Me encanta su cabeza. Y además encima tiene una enfermedad. Que le acaba afectando a lo que piensa. No lo puede decir. Tiene problemas en el habla. De relación entre lo que piensa y lo que dice. Y me encanta. Es un libro fantástico. Es un personaje brutal. Es un listillo. Y me encantó. Y el último. Ares. El dios de la guerra. Guerra absurda. Que no consigue nada. Y yo aquí he puesto las guerras de Highlanders. Porque se perdieron muchísimas vidas en esas guerras. Escocia hizo lo indecible. Por conseguir ser independientes. Y por seguir teniendo sus historias. Y su lengua. El gaélico. Y su gente. Y sus castillos. Y su manera de vivir. Y al final tuvieron que acabar claudicando con los ingleses. Y subyugándose en parte. Por economía y por sociedad. Y también porque muchos escoceses traicionaron a la causa. Y se fueron con los otros. Pero son unas guerras que fueron muy duras para toda esa gente. Murió mucha gente. Y al final no se hicieron para nada. Entonces es complicado. Es complicado. Pero bueno. Espero que os haya gustado el tag. Yo soy. He sido yo en esencia. Ya sabéis como soy. Pero bueno. A mí me ha gustado hacerlo la verdad. Ha sido entretenido. Inventarme los tips de los dioses y tal. He pensado hacer unos pocos más. Con dioses egipcios. Y alguna cosilla así. Que me inventaré más. Porque me parece que. También es chulo inventarse booktags propios. Y ponérselos a la gente. Y bueno. Como he comentado. Como he mencionado a más de una persona. A lo largo del vídeo y cosas. Y también estamos en lo que estamos. Voy a nominar a Anne. De libros adorables. Que seguramente la conoceréis. Dejaré sus redes. Para que lo haga. Ella no tiene. Canal de Youtube todavía. Pero bueno. Ahora hay de estos. Te lo puedes hacer si quieres Anne. Que yo sé que te lo diría. Que te encanta. Voy a nominar también a Maru. Que lo haga. Que yo sé que a ella. Pues seguramente le hará ilusión. A Leia. Tú también puedes hacerlo si quieres. Aunque sea en Instagram. Que sé que te va a hacer ilusión. Y ya de paso que estamos. Que además también estamos con la campaña romántica. Y hemos conocido y tal. Pues nomino a Caro. A Carolina McTiamond. De. No recuerdo como se llama su canal. Pero bueno. Yo os lo dejo. Y también a Wonder Zoo. ¿Vale? Que es un amor. Esta chica. Y como también hace cosas así. Hace vídeos graciosos y tal. Ah. Y hablando de vídeos graciosos. Tengo que nominar a Olga. Hormiguita de Héctora. Tienes que hacer este vídeo. Que va a ser simpático. Y nada. De momento nomino a esta gente. Si alguien más me ve y lo quiere hacer. Pues es libre de hacerlo. O sea. Yo. Siempre y cuando diga que es mi tag. Porque me lo he inventado yo. No por otra cosa. No por nada. Ni por créditos. Ni mierda. Simplemente es que me lo he inventado. Entonces ya que me lo he inventado. Pues que al menos se diga. ¿No? Y lo hacéis. Y lo hacéis. Y disfrutáis. ¿Eh? Como disfruto yo. Pues ahora. Como yo siempre. Ponlo en tu vida. Y serás más feliz. Dios mío. Y lo hacéis. Y lo hacéis. Y lo hacéis. Y lo hacéis. Y lo hacéis.